Y pa' seguir pisteando hay que echarnos el corridazo de Everardo, oiga Y que retúmbese to' lo loche, mis buitres ¿Cómo has estado, Everardo? Supe que te habían sentado En una silla de ruedas A causa de unos vasos Y que estuviste sin toma Según me habían informado Ya me doy cuenta que es cierto Mira que estoy sorprendido No comparto tu tristeza Y tú sabes los motivos Tenía pensado matarte Pero te prefiero vivo ¿Dónde están aquellos jefes? ¿De qué fuiste espistolero? Aquel poder implacable Aquellos nervios de acero Que siempre me presumiste Decías que eras el primero Y ahí quedó, compa, comander Jálese con la bandona Cero miedo, mi compa ¡Funguro, sin alabes! Mire, señor comandante Agradezco su cumplido Y las buenas intenciones Pero usted no ha comprendido Que aquí de donde me encuentro Puedo destrozarlo a tiro Ese valor del que me habla Sabe que aún lo conservo Y las grandes amistades Me mandaron pistolero Pa' que corten la cabeza Pa' que me la haga de Pedro Debajo de este sarape Que miras aquí en mis piernas Traigo la misma pistola Que era aquella balacera A usted con toda su gente Nos hicimos que corriera Por esta misma pistola Voy a mandarlo al infierno Quiere bien que yo me muera No quiero volver a verlo Porque al mismo en el infierno Lo vuelvo a matar de nuevo Y esto fue algo exclusivo De Twins Enterprises De Culiacán, Sinaloa ¡Ay no más!